Bueno chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy vamos a colocar nuevos periquitos en la voladera y muchos os estaréis preguntando Pedro, ¿acaso has traído nuevos periquitos al aviario? Pues no chicos, son periquitos que por ejemplo algún asado enfermo y ya se ha recuperado, vuelve a la voladera algún pollito que ya está 100% setado, se va a la voladera son periquitos de este estilo, o por ejemplo machos que han terminado de criar se van a la voladera hembras también, así que en este caso van a pasar a estar en mi voladera la única que tengo de momento, pronto voy a tener otra en esta sección de aquí la vais a ver, como digo, muy prontito espero que para este mes, bueno este mes ya no porque estamos justo a 29 de mayo pero para junio 100% otra voladera aquí para dividir machos de hembras y de esa manera tener todo mucho mejor porque aquí tengo todo un poco mezclado, ¿veis? tengo por ejemplo en esta hilera 3 hembras jóvenes luego aquí tengo, bueno, justo se ha ido pero tengo aquí una hembra, mira vuelto, un machito por aquí luego tengo algunos adultos como este macho inglés impresionante, la hembra texas del fondo ya veis que tengo todo un poquito entremezclado pero bueno chicos, en el video de hoy voy a poner varios periquitos en la voladera ya para ver que tal y también, bueno, es que en realidad iba a decir que va a haber alguno de esos periquitos que va a estar disponible por si alguien se lo quiere llevar pero en realidad creo que ya están todos reservados no lo sé, tengo que revisar por si acaso luego os avisaré de todos modos si queréis saber cuando hay nuevos periquitos que están disponibles en rincónanimal.es ahora, siempre que tengo un nuevo periquito que está listo para que alguien lo compre o alguien se lo lleve de mi aviario pues ahí es donde lo subo así que ahora, momentáneamente, os voy a dejar por aquí ¿veis? y me voy a colocar el guantecito ¿por qué? porque el primer periquito que vamos a agarrar es de morder fuerte y la verdad es que no quiero llevarme un mordisco así que colocamos esto tal que aquí y el primero que vamos a agarrar es uno de mis machos de periquito flavo digo uno de mis machos porque tengo otro también ha estado durante, pues yo creo que os puedo decir una semana, semana y media aquí separado porque estaba muy débil lo notaba que estaba mal pero sinceramente después de esta semana, semana y media lo noto ya con mucha más fuerza mirad, ahora en cuanto yo coloco la mano en la jaula mirad como aletea, como huye yo literalmente cuando lo encontré en la voladera estaba en el suelo de la voladera no se movía, lo conseguía agarrar es que no intentó ni escapar entonces me alegro de que se haya recuperado el tratamiento que le he hecho ha sido de varios medicamentos lo he estado medicando con varias cosas diferentes y luego ya para finalizar vitaminas y ya os digo, ha sido un proceso de prácticamente dos semanas incluso, yo diría que a lo mejor más pero dos semanas mínimo mínimo ha estado en tratamiento porque me quería asegurar de que estaba al 100% aún tiene la cloaca algo sucia pero es de antes o sea, estuvo con diarrea estuvo mal, pero como digo, ya se ha recuperado ya estoy seguro al 100% también le he estado revisando el tema de cacas durante estos días así que bueno, vamos a soltarlo ya venga ahora no sales de mi mano, eh y ahora está flipando diciendo que es esto que es esto, por dios vuelva a la civilización opa, se ha ido al suelo no me asustes, eh bueno, a ver, también hay que decir que claro, lleva dos semanas en esta jaulita pequeña en el trocito de media jaula de 60 pero bueno, yo creo que va a espabillar bien a ver vamos a abrir por aquí, chicos y miramos a ver a ver a ver si sube para arriba venga, vamos opa uy, uy, uy que no me vuela, eh no me jodas no me asustes no me asustes, eh, flavo no me asustes a ver, sí que ha estado débil pero yo creo que ya ya está bien, vamos bueno, lo veo bastante ágil subiendo lo he visto bastante ágil, ¿no? y ahora no me no huela el cabrón ¿verdad? bueno, por lo menos lo veo ágil iba a decir hasta que se ha caído bueno, chicos pues el flavito lo voy a tener en revisión voy a estar atento por si acaso se me hace extraño ya os digo porque yo lo veía ya bien en comparación con cómo estaba hace dos semanas lo he visto ya muy fresco vamos a esperar un poquito a ver qué tal lo voy a estar analizando como digo el resto de rato que esté yo por aquí en el aviario y si le veo que no está bien pues bueno tocará sacarlo otra vez de la voladera no pasa nada yo como aún voy a estar aquí en el aviario media hora durante esta media hora es suficiente tiempo para yo tenerlo observado y si pasa algo pues quitarlo o dejarlo en la voladera si veo que está bien bueno chicos siguiente periquito que vamos a agarrar este machito de aquí texas su hermano ya se ha ido del aviario está ya más que destetado este pollito es impresionante mirarlo qué bonito de verdad es que es tan bonito este pollo de verdad bueno pollo ya ya va creciendo también está ya reservado chicos pero de verdad os lo digo es impresionante su hermano también era igual eran como gemelos y muy contentos o sea esta anidada me gustó bastante mirad mirad qué pollo más chulo qué guapo vamos a soltarlo en la voladera a ver qué tal creo que ya vuela bien vamos bueno su hermano está en una voladera que es literalmente igual de grande que el local donde tengo yo los periquitos y ha espabilado bien o sea que mira mira cómo ha ido ya qué bonito que es míralo voy a cerrar esta puertecilla y lo vemos un poco ya por aquí aún me gusta un poco pero ya va bien de lado al lado de la jaula mira qué chulo ya os digo estos pollitos la verdad que me han salido bastante bonitos mirad se ha ido abajo bueno lo voy a dejar tranquilo a su bola mira el flavo por aquí lo tenemos el flavito te quiero espabilado oye no me mire esa cámara estás enfadado conmigo voy a moverle un poco así no no está muy contento conmigo el flavo vale el otro pollito que vamos a colocar es este este sí que este está loco que haces que te vas a quedar con la cabeza atascada un día te quedarás con la cabeza ahí no la conseguirás sacar y tendremos problemas este pollito ya está destetado también al 100% o sea lleva ya cuánto llevará solo al menos digo dos semanas o así porque lo dejé ya solo cuando se parea el flavo aproximadamente lo que pasa es que este pollito a ver es muy manso muy dócil lo que pasa es que está loco o sea ya habéis visto se hace cada locura que yo digo este periquito un día se va a matar pero él solo atascándose la cabeza en la jaula o lo que sea a ver que tal vuela no 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 al otro lado al otro lado cabrón veis como está loco vamos tira para allá venga vamos vamos uy no ha conseguido caer en el palo a lo como trepa bueno por aquí están también los diamantes mandarín chicos que muchos me preguntáis siguen estando en la jaula que había gente que me decía oye ya no los veo ya no están pero si si están por ahí oye donde ha ido el pollito por cierto mira está ahí al fondo si está ahí al fondo y el que hemos puesto antes sigue por abajo mira aquí está el otro diamante un saludo crack si está ahí abajo del todo el otro pollo opa ojo eh parece que no se ha escuchado y ha espabilado ya lo digo su hermano está en un en una voladera gigantesca que es del tamaño del local de los periquitos así que si su hermano se ha espabilado este que es el más mayor si no me equivoco tendría que mirar el número de anilla pero creo que es el más mayor tendría que estar igual de espabilado pero bueno chicos ya lo habéis visto aquí están me preocupa el único que me preocupa es el flavo pero a ver me preocupa entre comillas porque es que luego lo veo aquí y no lo veo mal a ver lo veo sucio vale no os preocupéis por eso porque es antiguo por eso está con ese color marroncillo si fuese reciente tendría un color más verde más más blanco incluso pero no tendría ese color marrón pero bueno no sé por lo demás a ver tema pollitos este es uno bueno 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 eh cuidado esto es normal siempre que llega un periquito nuevo a la voladera los demás vienen a saludar y pueden ser o amigables o no muy amigables chicos es lo que hay luego tenemos también el otro el chiquitazo está por ahí al fondo no lo vamos a conseguir ver pero sí ha subido hasta ahí arriba pero bueno y mira 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 el Texas aquí ya vamos a abrir la puerta a verlo bien vamos a verlo bien mira que pasa guapo que te gusta la voladera a ver vas a estar aquí poco tiempo pero el tiempo que estés espero que disfrutes la voladera crack mira los diamantes que chulos va estos han ido si si que tal el diamantín ya vuelan bien eh por lo menos este venimos a ver chicos como digo aún voy a estar media hora por aquí en todo caso de que yo vea algún problema pues rápidamente los separo o sea no hay ningún problema y ya está me gusta tenerlos en la voladera porque así vuelan espabilla un poco más y y están mejor y también quiero poner eh de aquí dos periquitos más son los dos últimos que serían este pollito este Texas que ya se ha recuperado y ya está bien porque estos pollitos estaban muy débiles vale solo hay que ver este porque este está súper débil mirad pero llevan así literalmente chicos un mes yo creo súper súper débiles y bueno pues aquí los tengo de momento mirad este que ya más o menos se espabila ya vuela entonces como este ya vuela lo voy a soltar ya en la voladera para que en la voladera tenga más espacio y pueda volar mejor porque ya lo he visto volando o sea ahora vais a verlo vamos a soltar bueno antes de eso vamos a colocar esto vamos a soltarlo aquí en la voladerita y vais a ver que ya vuela espero que no me dejes mal compañero no aquí no tienes que volar eso es bueno consigo volar hasta ahí mira veis es macho es un Texas macho bueno chicos por primera vez en Rincón Animal sin cortes va a haber un corte la cámara me ha dejado de grabar no sé por qué un fallo supongo y bueno justo les estaba enseñando el pollito así que nada voy a darme prisa en terminar este vídeo por si acaso se vuelve a cortar que no confío yo mucho en la cámara ya me da hasta miedo así que bueno por ahí está el pollito lo he dicho chicos yo voy a estar revisando que todos estén bien que todo esté correcto os iré contando en próximos vídeos también avisaros de que esta noche va a haber directo en este canal el primer directo que hago en el canal secundario será a las 11 de la noche hora española y ya dicho esto os invito a dejar un pedazo de me gusta que no cuesta nada un buen me gusta para apoyar el contenido del canal siempre se agradece así YouTube recomienda más los vídeos a más gente os invito también a que os suscribáis para que la familia siga creciendo creo que vamos por 1300 subs lo cual es increíble teniendo en cuenta que este canal tiene menos de un mes me parece brutal y bueno ahora ya sí que sí chicos para que la cámara no se vuelva a cortar y lo pase yo mal nos vemos en un próximo vídeo adiós